Hoy a las 21 horas, en el 10, arranca una nueva temporada de Masterchef. Y Narda Lépez es la persona, la profesional que se integra al equipo de Masterchef. Buena, buena colaboración. Aparte había participado ya, alguna vez que otra. Y le quería decir, ¿usted sabe que Diego González, esto es lo que a mí me llama la atención? Por ejemplo, Diego González tenía como el permitido con su... ¿Sabía eso? Es verdad, no me había acordado de eso, con Narda... ¡Ajá! ¡Bien Galeano! Siempre buscando, a mí me gusta ese Galeano, ese Galeano me gusta. Lo estábamos buscando de la semana pasada, pero hoy lo encontramos. Pero, ¿quiere preguntarle a él directamente? Dale, vamos. Vamos, vamos, vamos arriba. Y nacemos lo que podemos, cuando tenemos una duda, vamos a la fuente. Mara mía, mara mía. ¡Hola Diego! ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Diego? ¡Fuerte aplauso para Diego! ¡Diegote! ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Antes de ir a lo que tenemos que hablar, te voy a pedir, por favor, que saludes al zorro de este programa, que está acá y quiere hablar contigo dos segunditos nada más. ¿Cómo andas, Diego? Me lo fumé toda la tarde, el zorro. Quemó todo, dijo quién era, todo, no entiende nada. Es como que Bruno Díaz y acá es Batman. Ya, insólito. Nunca se vio. Me da un saludo a Diego. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, zorro? Muy bien. Muy bien. Diego, ¿cómo estás para hoy de noche con la expectativa? ¿Con la expectativa al firme de una nueva temporada de Masterchef? Sí, en realidad ya deseando que arranque para un poco ver si se van a cumplir las expectativas de la gente. O sea, este tiempo que nos fuimos al MN, es como constante la gente. Pero bueno, ¿y cuándo arranca? ¿Cuándo arranca? Arrancamos hoy. A ver si. A veces a mí cuando la gente genera mucha expectativa, fue un poco tánico, viste, que fue de abuso. Bueno, el primero con Nilsson rompieron todo, la verdad. O sea, tuvieron niveles de rating que no se veía desde Pinchinati, digamos, ¿no? El segundo y el tercero, ¿se mantuvo o cayó bastante más de lo que esperaban? En realidad no. Mirá, muchas veces creo que pasa con la gente que consume cosas tipo series o novelas. Difícilmente una segunda temporada supere la primera. Pero en realidad eso es una sensación. En cuanto a la parte que le interesa al canal, digamos, que son los números, las temporadas midieron prácticamente lo mismo. O sea, no cambió el volumen de gente. Pero también yo aprendí, por ejemplo, con Masterchef, que el nivel de involucramiento de la gente está buenísimo porque no deja de ser televisión, si bien es un reality, es una ficción, pero quizás es un programa de tele, que la gente se llegue a involucrar a ese límite, al límite de confundir un poco lo que es un programa de televisión con lo que es la realidad. Para nosotros es fantástico. O sea, que la gente logre ese nivel de compromiso como si estuvieran mirando una película es buenísimo. Y que se quejen y que esté todo arreglado y que no sé qué, nos fascina. Sí, sí, claro. Porque en realidad es eso lo que estamos vendiendo, es un show. Es verdad, es verdad. Y ahora que es, a ver, una nueva temporada que son cocineros profesionales, ¿qué tiene de distinto? Obviamente que va a ser más exigente, pero digo, ¿hay alguna otra, alguna lavada de caraco? ¿Cómo va a ser esta nueva temporada? Bueno, hoy, no sé si hoy van a ver una de las grandes sorpresas, bueno, una de las grandes sorpresas es la cuarto jurado que está editado, que en tarda. Sí. Sí que por eso te llamamos, básicamente, también, ¿no? No, está bien, está bien. Pero hay cambios en la estética y en cuanto a lo que es la cocina mismo, pero no puedo adelantar mucho porque creo que lo van a ver en el programa que viene, no en el de hoy. Ah, bien, bien, bien. Pero va a haber unos cambios, el formato, la gente que lo conoce, es Masterchef, o sea, el formato no cambia, es internacional. Pero digo, ¿y el jurado? Pero hay variantes. ¿El jurado va a ser benevolente con los que son profesionales o va a haber meado igual de así? Bueno, yo tenía un poco de pánico, ¿viste? Porque dije, guau, va a venir gente que sabe cocinar, a que otra gente que sabe cocinar les diga que lo que hicieron es comer, por ejemplo. Claro, claro, ese es el tema. Y dije, ah, se va a armar una casa. Yo igual es argentino, ¿no? Yo estoy ahí en el idioma, soy amigo de todos, no tengo problemas. Pero, dije, a mí realmente me pone tenso, porque vos fijate que un tipo que, no sé, que cocina hace 10 años. Vos me vas a decir cómo cocinar esto, ¿entendés? Y claro, capaz que el tipo hizo 500 veces el plato y vos le decís que no te gustó. Yo qué sé, me mataba, ¿viste? Claro. Y bueno, va a haber que bancársela. Claro. Hubo más, yo pensé que iban a ser menos, pero más de 600 cocineros profesionales. ¡Ah, la mierda! Gente, digamos, en el rubro gastronómico, algunos hasta muy conocidos. Y bueno, yo qué sé, si venís al baile, después tenés que bailar, ¿viste? Claro, montá la toma. Más bien, más bien. Y cuando te enteraste que se incorporaba Narda Lépez a Masterchef, ¿qué te vino a vos? Decímelo ahora. Me encantó, me encantó, es una escena de Narda. O sea, yo soy nacido televidente de programas de cocina. Me gustan antes, incluso mucho antes de trabajar en Masterchef. ¿Te empezó a picar el bichito de la cocina de grande, no tanto de chico, me parece a mí? ¿O siempre te gustó? No, 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 yo arranqué a cocinar muy de chico. ¡Ah, mira! Porque mi vieja no laburó, o sea, era ama de casa, hasta, bueno, yo estaba como cuarto o quinto de escuela. Sí. Y ahí mi vieja arrancó a laburar, y bueno, había que comer, y en mi casa siempre se cocinó. Cocinaba mi viejo y cocinaba mi vieja, los dos cocinaban a la misma altura, digamos. Sí. Este, mis abuelas cocinaban, mis abuelos cocinaban. Para mí no era algo ajeno, digamos, en mi casa nunca se pedía un delivery, nada. Se cocinaba todo lo que... Uh-huh. Y a los 10 o 11 años empecé a cocinar. Este, me cocinaba para mí, para mi hermana. Al principio, bueno, nada, calentaba lo que me dejaba. Claro, obvio. Después, por un tema de personalidad y de ansiedad, exigí que, bueno, por lo menos dejame, no sé, hago el puré o hago, no sé qué. Y ya está con pánico, porque bueno, fuego, con chichos, todo, ¿no? Uh-huh. Este, y ahí me la vi, siempre, toda la vida cocina. Pero vos, inclusive tenías un programa con Puglia el mediodía. Cocina. En realidad, yo estaba en el programa que conducía Puglia. Ahí va, participaba Puglia. Participaba, claro. Bueno, pero verá cocina, digo, ya estás involucrado ahí con el tema. Mira, cocina no era algo extraño para mí, yo siempre me manejo muy bien en la cocina. En realidad yo, de todo lo que hago en mi vida, hay dos cosas que hago bien. Una es cocinar, la otra es jugar al ping-pong. En el resto... Anda. Y humo. Mirá. Son mis dos habilidades, cocinar y jugar al ping-pong. Con el resto de lo que hago, estamos frutando. Escuchame, pero a ver, vamos a... Porque hay mucha gente que capaz que no sabe. A ver, quienes te escuchamos muchas veces en la mesa de los galanes, incluso en segunda pelota. Vos siempre dijiste como que, siempre jodiendo, yo no sé si era verdad o una mentira, o era parte del show de la radio, que uno de los permitidos era Nardalepe con tu señora, ¿verdad? Sí, sí. Y tú, perdón, ¿quién es el permitido de tu señora? El permitido de tu señora, ¿quién es? No, son... No, no, me los como dos panes, los tres. Pero, ¿qué pasa? Yo cuando hice esa lista, este... Claro, el chiste, digamos, de la lista del permitido, es que sea gente que está alcanzada. Obvio. Que si por alguna circunstancia de la vida... Bueno, no sé qué, bueno, no había un reproche. Ese es, digamos, el chiste del permitido. Claro. Ahí va. En mi lista había tres. ¿Quiénes eran los otros? Yo sigo cambiando con el tiempo, este... Pero la última actualización, digamos, estaba Beyoncé. ¿De Beyoncé? ¿De Beyoncé? La tienen a Beyoncé. Sí, sí, claro, obvio, sí. Bueno, divina eso. Después tenía a Katy Perry. Pa, mucha música. ¡Ah, Katy Perry, muy bien! Musical en la selección. Todo lejos. Y los cantantes. Todo lejos. Todo lejos. Y... Sí, americana, por lo menos. Sí, claro. Y Nardalepe. ¿Y cómo llegaste a Nardalepe después de Katy Perry? Porque es una mujer que me pare... O sea, oiga, todo esto... No la conocía, yo la empezaba por televisión. Sí, claro, obvio, sí. Era inalcanzable. Como decía Sol Astéreo, ¿no? Inalcanzable. Claro, sigue siendo. Pero... Me pareció una mujer interesante, que además cocina muy bien. Compartíamos ciertos gustos en común, como por ejemplo Star Wars. La cocina. ¡Ah, qué lindo eso! Claro, claro. Mirá, Narda, Mirá Arturito, ¿no? Y el destino me llevó a que terminé haciendo un buen día de trabajo. Cosa rara, ¿no? Con el tiempo, ¿no? ¿Cuánto pasó desde que vos dijiste es mi tercera permitida? No, año. Yo que es el segundo periodo. ¿Por eso? No sé, muchos años. Pero bueno, está. Yo que sí, está. Bien. Y cuando te llega la noticia y te dicen reunión de producción, bueno, la cuarta integrante, cuarta jurado, Narda Lépez. Yo no... Calculo que no... Claro, pero calculo que no estaba ahí, ¿no? Entonces vos dijiste, cuando está en la producción, ¿qué dijiste? No, que ya creo que todos vosotros el chiste ya lo sabían. Y ahí dice la puta, me van a llamar al programa de radio. No van a llamar a los boludos, hacemos lo que podemos. Ya, me van a tener que andar explicando. No, no. Lo único que vos sabés es que yo ya he estado con Narda en otras oportunidades y nunca se habló del tema. Lo que me genera que en algún momento se va a hablar. Obvio. Y pasa uno de los momentos más vergonzosos en mi vida. Pero pará, y en una de las temporadas que pasó de Masterchef, ella participó, ella vino. Sí, señor. ¿Y no se habló del tema? Nada, nada, nada. Nada, nada. O sea, yo estoy dispuesto a que si ella en algún momento me dice, gordo, boludo, a ver, ¿qué es esto? Y ahí ya le explico. De mi parte, nunca. Total respeto, no le voy a decir nada. Aparte la mujer casada, ella también. Sí, sí, claro. ¿Y si su permitido dice que es Diego González? No, no. Su permitido es el partido, algunos mediológicos. No lo saben. No, no, no. Mira cómo es eso. ¿Y ahora cambió tu permitido o sigue siendo tu permitida? Si sale la foto, sale. La lista quedó en blanco. No me digas. Y después está bobada. Pará, pará, pará. Te cagaste. Quedó en blanco después de la conversación que tuviste con tu germo. Fue una charla muy amistosa. Pará, ¿pero cómo fue cuando le dijiste, amor, ¿te acordás del permitido que tenía? Bueno, Master y compañero. Voy a trabajar conmigo. No, no. Guadá, la gente tiene que tener en cuenta que un permitido también tiene que ser permitido. El otro lado tiene que haber cierta onda. Sí, obvio, obvio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Que sea tu permitido no quiere decir que pase algo, pero, o sea, las ganas de, a ver, las ganas de que tu permitida sea Narda Lépez estuvieron. Por supuesto. Total admiración y respeto a Narda. No, me encanta. Mirá, a mí seguís. Yo te me imaginé que iba a terminar trabajando con Narda Lépez. Yo en mi vida lo hubiera pensado. Claro, claro. Es verdad. Mirá, mi señora te manda saludos y dice que le manda saludos a Tina Turner que lo sigue siempre por las redes. Pero mirá, la tengo en la costa de la hombre. ¿Qué cuenta Tina Turner? Y acá está. Tenta el aire acondicionado disfrutando la vida de perro. Está mejor que nosotros. Bueno, escuchame, así que hoy a las 21 horas por el 10 se arranca Masterchef Profesional. ¿Se llama así? Sí, señor. Masterchef Profesional les van a ver en el programa de hoy seguramente todo lo que fue la etapa de selección que no tiene nada que ver con las dos temporadas anteriores, las tres temporadas anteriores. ¿Nos podés adelantar algo sin contar mucho de qué se va a tratar? Y bueno, vos imaginate que a estos tigres no les voy a pedir que piquen cebolla. Claro. No les voy a pedir que hagan una milanga con papá frita. Claro. Lo que sí les puedo adelantar es que son crack. Eso es importante. Andan bien. En cuanto a la cocina creo que el jurado va a tener que redoblar el esfuerzo porque son crack de verdad. Hay mucha gente joven pero también se anotaron muchos veteranos. Son gente que hace mucho que cocinan, que están trabajando hoy por hoy en lugares que están cocinando a un gran nivel, digamos. Muy diferentes todos. No se imaginen que van a ser todos super chefs de restaurantes. Hay gente que tiene rotillería, gente que trabaja en cocinas súper grandes. El clásico planchero de bar puede andar también. Sí, señor. Y es más, yo fui a llevarles invitaciones a varios que los van a ver hoy a los bares muy conocidos de hoy, otros bares muy chiquitos. ¿Verdad? Pero son cocineros con mucha experiencia. Entonces, nada es como lo que ya han visto en MasterChef. Eso sí les puedo adelantar. Bien de bien, bien de bien. Soy bueno, soy bueno. Soy bueno, la verdad que sí. Es lo tuyo, es lo tuyo. Escuchame, la gente me está mandando mensaje acá que si, no lo vas a recordar de vuelta, ¿no? Pero, ¿te acordás cuando contaste el año pasado la historia de la ollita con el cadáver? Sí, un error. No, porque ahora se dieron lo de los que se recibieron de médico y todo, porque ahora me han dejado de fin. Lo mío fue legal, lo mío, me dieron un papelito en el cementerio, retiré el de hambre, o sea, pongo un papel. Y después le herviste en la olla. En la olla que mi madre hacía el matándolo. Ah, eso es increíble. Excelente. Pero lo usó, ¿no? Una vez y después se enteró y bueno, la olla la tiró y me puteó todo. ¿Cómo debe ser? Pero comimos un matambre, un fin de año, fue hecho donde salía hervir el fiambre. Pá, no, es terrible. Eran dos fiambres, dos fiambres. Y bueno, y bueno. Bueno, Diego, te mandamos un abrazo grande, gracias por siempre, siempre que te llamamos, estás dispuesto a hablar y no hay ningún problema, muchísimas gracias. ¿Me puede dar un saludito mal Zorro? ¿Cómo no? Zorro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? Pará, pará, se fue, estaba atrás de la, ¿se fue? Zorro. Ahí. Venga, que Diego González quiere hablar con usted y usted se va. Ahí, hable con Diego González. Bueno, Diego, te mando. Te quería decir que te admiro mucho. Muchas gracias. Vos te das cuenta que llegó el estrellato, ¿no? Perdón. Y el cigapálico al lado. Llegó, es el sucesor del Colorado. Y ojalá, mirá. Ya recambia. Viste que llegó primero el zorro que nosotros. Que le cuente la premiación que tiene en diciembre. Ah, pará, ¿sabía que al zorro le van a dar una premiación y un premio en diciembre por su labor en otro medio? ¿En serio? Sí, sí, en los premios Aurea. Felicitaciones. Muchas gracias. Está Horacio Rubino, Del Grossi, Larbanó Carrero, gente del tango, gente de la música, muy grosa. Y el zorro. En imágenes, el zorro. Giovanni Cartategui. Bueno, mandamos un saludo ahí cuando recibas el premio, el zorro. También a la gente de Hacemos lo que podemos, también a la gente de la mesa, a los galanes, a toda la gente de todas las radias, a miles. Ah, no mandes saludos, ¿no, Romano? Yo no sé qué me estoy despidiendo. Bueno, que pasen bien, muchas gracias. Gracias, Diego, un abrazo. Diego, que pasen bien. Saludos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.